¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Red Dead Redemption 2, estamos de regreso en este grandioso juego Y vean nada más, me acabo de encontrar una granja aquí en las montañas con unos buenos potros salvajes No voy a hacer nada malo, ya saben que yo últimamente me estoy comportando bastante bien en este juego Creo que si me puedo subir... ¡Ah! Mira que si puedo Y le aparece una cuerda de la nada, es que soy mago, soy Doctor Strange Y puedo saltar a otro caballo, a ver... ¡Ah! Oye, mira, esto es como el jaripeo Aquí puedo hacer jugadas como las de Joan Sebastián, mira, soy Joan Sebastián Eh... ¡Tatuajes de minos! Y puede brincar el caballo, creo que sí, ¿no? A ver, brinca caballito, ¡eso! Brinca bastante bien Señor, ¿qué tiene en esa bolsa? Acabas de venir del mall, del centro comercial ¿Para qué es esa bolsa, señor? ¿Es una bolsa o qué demonios es eso? A ver... ¡Hola! Eh, ¿por qué la tiró? ¡Ah! ¡Que está recogiendo leños! ¿Y cómo lo levantó? Oye, pues este señor está trabajando, no lo voy a interrumpir Ahora, voy a meter a su casa a robar... ¡No, no se puede! Oiga, señor, ¿cómo me meto a su casa? Está cerrado, está cerrado a su casa Oiga, me abre para robarle Eh, ¿qué está pasando? Creo que testigo de robo de caballo Pero que no me lo estoy robando, lo voy a pagar Ah, que está tomando agua Oye, esa agua está toda cochina, guácala Está bien cochina esa agua Eh, ¿a dónde crees que vas, cobarde? Se acaba de escapar ¿A dónde vas, miserable? ¿Que me quiere acusar por robo de caballo este señor? No, 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 creo que aquí hay un pequeño malentendido Usted piensa que me quiere robar este caballo, pero no me lo voy a robar Ahora, no me lo tenía pensado robar, pero por culpa de usted me lo voy a robar Esperen un momento, tranquilícese Vamos a dialogar y vamos a hacer un buen trato Primero, lo voy a atar Porque la mejor forma de hacer negocios es amarrando a la gente Bueno, eso lo hacen los empresarios poderosos Ahora, voy a saquear a este tipo Bueno, perdón Le voy a inspeccionar sus documentos, señor A ver, da como... Eh, 54 centavos Bueno, la verdad, me gustó el caballo que usted me está ofreciendo Pero, ¿qué cree? Que voy a hacer aquí otra cosa más interesante Venga para acá Aquí estoy viendo otro caballito Mira, 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 mira Lo cargamos aquí Ahí está Y ahora, caballo Eh, dale, caballo, corre No, 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 le pegues al tipo Dale, caballo Dale, caballo A correr Se llevó el tipo ahí montado Espera, que aquí hay un buen hombre Buenas tardes, señor ¿Qué está haciendo usted? Ah, está ahí... Quitándole la herradura a su caballo ¡Oh! Oye, caballo, cálmate Cálmate, caballo ¿Qué le hiciste a tu dueño? Eh, venga para acá, caballo Este caballo está un poco alterado Lo voy a manejar Lo voy a controlar Ese señor no sabía cómo controlarlo Shh Tranquilo, tranquilo Pequeño caballo Buenas tardes, caballero ¿Cómo le va? Eh, frena, 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 frena Frena, monstruo Eh, no vais a aplastar a mi caballo, hijo A ver, señor Voy a tener que subirme a su carro Súbete, 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 súbete Sí, sí, sí Sube, sube, sube Sáltate, salta, salta, salta Vamos Saltar ¡Órale! Eh, no, no, no No lo bajes, yo quería saltar a la parte de atrás Bueno, pues me he quedado con su vehículo, señor Esto es una pequeña revisión de rutina Eh, no, guárdate eso Guárdate eso, guárdate esa arma Esto no es para... Eh, no, no Con eso no se juega, niño Eh, pero ¿cómo me disparaste? Señor, venga para acá ¿Cómo se atreve, cobarde? Eh, espera Quieto, 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 quieto Ven acá ¿Quién te oculta si yo estoy acá atrás de ti? Espérate que lo estoy amarrando de... ¿Cómo lo amarré? Si estaba bien lejos Lo amarré de manera inalámbrica Ahora, ven para acá, monstruo Vamos a... Vamos a dialogar un momento Uh, vean nada más Qué belleza de paisaje Si están viendo este video Eh... Pues espero que lo puedan ver en 4K ¡Uy! Vean nada más qué lugar, eh Oye, la verdad es un buen lugar para morir ¿No crees? A ver, te voy a soltar Pero si te caes ya es tu problema Bueno, pues hasta luego Vámonos, caballo Que no haya evidencia de mi crimen Uh, vean qué lago Vean nada más a qué lugares los traigo Qué paisajes tan hermosos Y allá abajo estoy viendo unos barquitos No sé si se pueden utilizar Imagino que sí Vamos a revisarlos Giramos aquí suavemente ¡Señor! ¡Señor! Bueno, uy, cómo lo arrollé Oye, este caballo es Jesucristo Vean nada más cómo aplasté Hay un señor Es que es de los caballos pesados Ahora estoy como en unas colinas Súper tenebrosas Vean nada más Como que se busca vivo o muerto Pero si no he hecho nada malo Eh, oye, que este tipo va... No, bájate, inútil Pero no así No te lances Bueno, me fui a esconder a unos árboles Dicen que me buscan vivo o muerto ¿Pero por qué? Ah, que me estoy metiendo En un territorio que no debería Eh, que me ataca la policía ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, caballo! Es momento de que muestres tu velocidad ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay! Pero cómo me hicieron chicharrón Me quedé ahí todo temblando Ahí hice la del camarón Mira, aquí vienen un par de vaqueros Que voy a intentar asaltar Señores, deténganse Voy a sacarles esto A ver, esto es un asalto, señor Quédese quieto Esto es un asalto Eh, que tiene arma este tipo Oye, pero cómo te atreves a no darme el dinero Eh, ven acá Órale, bájate de eso Sáquese de aquí Y su amigo lo dejó por allá ¿Ya vieron? Oiga, no va a venir por su amigo Mira, aquí lo tengo agarrado Eh, que me apuntas con esa cochinada Ni me das, hijo Ni tiene, mira, mira cómo lo arrastro No, ahí viene, ahí viene, ahí viene Perdón, señor, una disculpa Me voy a meter aquí En una pequeña reservación Mira la mala crueldad de la gente Que vino a quemar esta reservación De estos pobres pueblos originarios Pero mira Este asqueroso me las va a pagar Ven acá, rata Órale Eh, ¿quieres aquí hacer la del jaripeo? Vamos a hacer la técnica de Joan Sebastián Mira, Joan Sebastián se va a hacer esto Uy, te caíste Te caíste de tu caballo Debes agarrarte bien Porque luego los caballos son peligrosos, eh No te pueden pisotear Ahora, date la vuelta Rubio Eh, bueno, ¿de qué color es el caballo? Creo que es un anciano este tipo A ver, vamos a saquearlo Señor, usted está actuando de manera muy sospechosa Yo soy el inspector de billeteras Voy a revisar su identificación 56 centavos Oiga Sabía que eso estaba prohibido Oh, anillo de plata Te ibas a cazar, ¿verdad, monstruo? A ver, ven acá Te voy a llevar a dar una vuelta Pero con el... Con la única condición de que te portes bien Ven acá Es más, mira, hasta te estoy cargando, eh Ya quisieran otras personas Que los demás hagan eso por ellos Ahora, vámonos Vámonos Te voy a llevar a dar una vuelta en mi caballo ¿Sabes a dónde te voy a llevar? Te voy a llevar a un lugar maravilloso Donde vas a disfrutar de la vida Eh, ¿pero qué está pasando aquí? ¿De quién es este campamento? Aquí están infringiendo como 400 normas ambientales ¿Quién es el responsable de esto, señor? Caballero Lamento informarle Pero yo como guardabosques Tengo la facultad de sancionarlo Eh, no me saques esa arma Venga para acá, travieso Ven para acá, traviesillo Eh, no andes disparando, niño Vas a... Puedes herir a un pájaro Date la vuelta, órale Vamos a revisar si tienes todos tus documentos en regla Esto es un parque nacional Y requieres de permiso para poder iniciar un fuego aquí A ver, ¿tienes el permiso del gobierno? A ver, venga para acá el permiso Ahí está Un reloj de bolsillo de plata Bueno, pues, mira Eh, ese reloj te va a servir para darte cuenta que llegó tu hora Llegó tu hora de ir ante la justicia Ahora Vamos a dialogar Oye, mi caballo, ¿dónde está? Caballo, ven Caballito, ven acá, caballito Ven acá, hermoso caballo Eh, estoy viendo el tren allá Eh, allá va el tren Espera Vamos a depositar este sujeto Bueno, dejaré la multa para después Pero, eh, espero que haya aprendido su lección Órale, ahí se queda a recostar Recostarse, eh, cerca del fuego Es más ¿Quieres un poquito más de calor? No te preocupes Yo me puedo encargar De que no te demoras de hipotermia aquí Vamos a dejarlo aquí En esta zona Para que se caliente un poquito Porque está un poco frío Ahí se queda, señor Bueno, ya está Ahí lo dejamos cerca del fuego Para que se caliente su cuerpo Y caballo, ven, 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 ven Acabo de ver un tren Y creo que ese era mi tren Yo tenía un boleto para las 2 de la tarde Y creo que ya pasan de las 2 Entonces hay que alcanzar mi tren Porque si no Lo voy a perder Y me va a costar muy caro El siguiente boleto Puedo subirme, puedo subirme Vamos, caballo Vamos ¡Órale! Caballo, me sigues, eh No te vayas a caer, eh No te vayas a caer Ahora por aquí No, mi caballo, mi caballo Caballo, caballo Caballo, ven Caballo Caballito Bueno, mi caballo sabe regresar solo, eh Señor Buenas tardes ¿Cómo le va usted? Mira qué bonita vista tienes aquí Vale, bájese Táquese por allá ¡Eh! Que ahora tengo el tren Y puedo tocar el silbato Miren A ver, vamos a acelerar Vamos a darle al tren Todo lo que da Espero que venga mi caballo Vamos Creo que sí viene, eh Creo que sí viene mi caballito Vamos a acelerar a todo lo que da el tren Me ha robado un tren, eh Lo voy manejando yo También no puedo parar Pero realmente no sé qué hacer con él Creo que no se puede hacer nada interesante Frenar ¿Con cuál freno? Ah, con este freno Pero pues qué aburrido, ¿no? No se puede hacer nada con esta cochinada ¡Eh! Más policía A ver, se están metiendo con la persona equivocada No les tengo miedo, ratos Vamos, cuercos ¡Vamos! ¡Órale! Eh, espera, espera Perdón, perdón No hay disculpas, señores agentes No, me han reventado las uñas Miren, la carroza de este tipo me gusta bastante Lo lamento, señor Pero voy a tener que revisar su carroza Porque usted está infringiendo la ley Esa carroza no trae nada Bueno, perdón Una disculpa, señor Eh, solamente era una pequeña amonestación ¡Eh! ¡Oye! No me saques esa arma, órale Ah, ¿qué quieres pelea? Eh, espérate Vete para acá, para el sol Ven, ven, ven Sígueme Ven, sígueme, sígueme Aquí para que todo el mundo vea la batalla Espérate, por acá, ¿no? ¿No crees? Quiero que alguien lo vea A ver qué hace Ah, ¿que ya te vas? ¿Qué pasa si me subo a tu carroza? Oye, deja de disparar, travieso Eh, espérate Que me está disparando ¿Pero qué falta de respeto es esa? Bájate, bájate, bájate ¿De dónde sacaste esa arma? Vamos a desarmarlo y a ver qué hace después que no tenga su arma Espérate, ven acá, monstruo Está huyendo la rata Ven acá, cobarde Eh, ven acá Vamos a sacar a este de la barranca Ven acá, monstruo ¡Mira cómo lo arrastro! ¿Que no pesa nada aquí las personas en este juego o qué? A ver, señor Suelta esa cosa, suelta eso Permítame su documentación, señor Voy a revisar que usted esté dentro de la ley Que no tenga ningún tipo de... ¡Oh, reloj de bolsillo de plata! Oiga, señor ¿Eso es un intento de soborno? ¿O qué me intenta decir con eso? ¿Sabe que yo no me dejo sobornar, monstruo? Oh, no Viene gente ahí Venga para acá Vale ¡Uy, cómo lo alacé! Con un auténtico lechón Ven acá, puerco Te voy a llevar a dar una vuelta Señores Esto que están viendo ustedes Es un... Esto es para una película Estamos grabando aquí una escena de acción Señores Creo que lo han entendido, ¿no? A ver Sí, sí Lo entendieron No me dijeron nada Ahora ¡Ale! La aplazamos Sáquese Bueno Han entendido aquí el asunto ¿Cómo que testigo de asalto? ¿Pero, pero, 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 pero ¿Testigo de qué? ¡No! Esos tipos chismosos Creo que es el que viene atrás A ver Es este, es este, es este Eres el que me quieres acusar, ¿verdad? Ven acá, órale ¿Me querías acusar, no, miserable? A ver, vamos a platicar un momento Vamos a dialogar Te voy a contar un par de cositas Para que te relajes Ven Que vengas para acá Uy, te agarré de las patas Como los puercos, ¿eh? ¿Cómo te retuerces ahí? Como un camaroncillo Órale, date la vuelta Calmado, señor Cálmese Que voy a platicar con usted un momento No se preocupe No diré nada Me dice el tipo A ver, primero Muéstreme sus credenciales Porque desconfío de usted A ver, ¿qué traías por ahí? Eh, no Uy, bueno, pues Eso, la verdad No es No es muy valioso Que digamos Ahora, ven acá Mira Confío en ti Confío en ti Pero, la verdad Para asegurarme Que no me vas a engañar Te voy a dejar aquí En estos nopales Órale, saquese por allá Eh, ¡ay! ¡Qué horror! Vamos a irnos de aquí Está muy feo eso Vámonos Bueno, acabo de ver algo Que si mis ojos no se engañan Por alguna clase de hechizo Debo de sancionar Yo como oficial de tránsito Debo de sancionar a estos sujetos Porque no trae placa A ver Ustedes dirán Oye, pero en esa época No se usaban placas Pero ustedes no saben Eh, yo no veo la placa exhibida, señor Eh, ¿qué pasó con su placa? O sea, lo lamento Pero como un agente de la ley Debo de sancionarlo Ya que, eh, por ley Usted debe de mostrar la placa Oiga, ¿me está escuchando? Venga para acá, cobarde Bájese Y justo se pone a llover Bájese No, 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 no Me está apuntando uno Bájate, bájate, bájate A ver Vale, cobarde Señor Tengo a su amigo Eh, ¿a dónde crees que va, rata? ¿Y el otro dónde está? No, que está huyendo este en la lluvia Oiga, señor Se va a mojar Venga Señor Se va a mojar usted Venga, 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 venga Ven, ven para acá, travieso Órale Ven acá, traviesillo Ven acá, pescadillo No seas travieso Voy a amarrarte Vamos a atarlo Eh, ¿qué está pasando? Me salen en el mapa unas cabecitas Eh, ¿qué es eso? No, no, esto es un malentendido Yo soy autorizado para hacer esto Arriba las manos me están diciendo Sí, mira Aquí tengo mis manos, eh A ver Una para ti Uno para ti Bueno Órale Vamos Cálmate Ah, que sé ¿Y tú? Eh, ¿qué es esto? Un animal Eh No, algo, algo me está atacando Vámonos Gracias caballos Que vienen por mí Vámonos Caballito, ven, sígueme Corre, 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 corre Espérate, los vamos a atropellar, eh Uy, batalla aquí en la lluvia Esto es súper épico Me faltan estas canciones como de héroes Eh Órale Eh, le hemos derribado uno Caballos Arriba, 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 arriba Caballos No, se desataron Se han desmayado mis caballos Por algún motivo No sé por qué Eh, ven acá Párate, bájate de ahí Bájese Ah, bueno Muchas gracias por darme tu caballo Se bajó y me lo dio Pero menudo animal Menudo bobo Menudo pelele Buenas tardes, señor Órale Venga, para Oye, soy un malvado Ando obsesionado con esto Pero suéltalo, suéltalo, suéltalo Ahí está La que vamos a dar un pequeño Una pequeña revoltura Al tipo Antes en el viejo este Esta era la mejor manera De dar los buenos días Tirar a alguien de su caballo Lo sueltabas Y te ibas Hasta luego, señor De nada Saludos Espérate, vámonos Vámonos, vámonos Que ya se enojó el señor Ya se enojó ese tipo Lamento informarle de esto, caballero Pero se encuentra bajo un asalto Relájese un momento Deténgase Esto es un asalto No, no, no Pero que era una broma Era una broma Para cámara oculta No ve la cámara Ven acá, cobarde Este tipo me intenta saltar Órale Bájate Uy, qué brinco Acabas de dar, monstruo Espérate Te estás portando muy mal Y sabes qué se hace Con los que se portan mal Efectivamente Se llevan aquí a los pantanos Donde hay cocodrilos Para que se los coman Vente para acá A ver Ahí quédate quieto Bueno, ahí te dejo, eh No te vayas a marear Eh, ven acá Que era broma Oye, puedo llevar Oigan No vieron que un águila Traía una serpiente Oye, deja eso Vamos Oigan, se disparó él solo A ver Oye, mi cuerda está muy pesada ¿O por qué se cae el tipo? Bájate Órale Vamos a arrastrarlo un momento Por aquí Ahí estamos tranquilamente Deja de disparar Oye, ¿cuántas balas tienes? A ver Bájese ¿Cómo se marea? Está un poco mareado A ver Para quitarte ese mareo Te voy a llevar a nadar un poquito Dicen que las aguas de los mares Son curativas Aunque bueno Esto no es un mar Esto es un lago Eh, ya te quitaste el sombrero travieso Bueno, ya se relajó Ahora sí ya está nadando Está buceando ¿En qué le puedo ayudar? Este hombre me pidió que me parara Pero no sé por qué ¿En qué le puedo servir? Buen hombre ¡Oh! Oye, ¿cómo te atreves a escribir? ¿Quieres pelea, eh? Miserable Espérate, espérate, espérate Vamos Eso Te gusta pelear, eh? ¿Y qué pasa si te saco un arma? Ahora sí te gusta pelear ¡Eh, espérate! Que también tiene arma este No, pero esto Esto es sin armas ¡Eh! ¡Ven acá, cobarde! Órale Quédese quieto ahí Lo voy a soltar No, no, no lo amarres No lo amarres No lo quería amarrar Bueno, no, no Viene una persona atrás Me va a ver Me va a ver qué estoy haciendo Mis travesuras Bueno, ya que estamos aquí Pues ya le agarro sus dineros, ¿no? A ver ¿Traías dinero, tú, monstruo? Estás todo pelón, hijo ¿Cuánto tenías? ¿Reloj de bolsillo de plata? Oye, ya tengo como 200 relojes de esos Señor Aquí no tiene usted nada que ver Esto es una operación oficial Usted simplemente pase de largo ¡Eh! ¿Pero por qué me saca el arma? Oye, ven acá, cobarde ¿A dónde crees que vas? ¡Uy, cómo lo bajé! Cálmese Oigan ¿Es mi sensación o este señor es igual al otro que acabamos de agarrar? A ver, ven Vamos a presentarte a tu hermano gemelo Acompáñame A ver si le cae el sombrero Ahí está Creo que son iguales Es una sensación ¡Sí, son iguales! ¡Mira! ¡Son gemelos! ¡He juntado a los gemelos! Espérate, voy a cambiar de cámara para que los vean Son idénticos, pero no Bueno, les faltan los chalecos ¿Eh? ¿A dónde crees que vas tú, cobarde? Espérate Oye, ¿tenías otra? Ven acá Cálmate Relaja tu momento Son iguales, ¿no? Es que son hermanos Ahí te quedas quieto Y ahora Vamos a revisar a este Que me faltó revisar si traía la identificación Vamos a ver tu credencial Anillo de plata De platino, más bien A ver ¿Qué voy a hacer con ustedes? Que se han estado portando muy mal Va a haber un castigo Para uno va a haber un castigo Y para el otro va a haber un premio Adivinen cuál va a ser el castigo Y adivinen cuál va a ser el premio Si lo logran Pues... Pues no va a pasar nada Simplemente los voy a castigar Y ya está A ver, señor Venga para acá Usted es el que se está... Voy a liberarlos Y quien se porte mal Va a ser el que va a recibir el castigo Y quien se porte bien Va a recibir el premio ¿Qué les parece? Miren ahí los juntos ¡Uy! ¡Qué quebradera de espalda, eh! El primero en liberarse Va a ser el que va a recibir el castigo Voy a esperarlos aquí Hasta que se liberen A ver Creo que ya están intentando liberar estas truchas ¡Eh! Ha sido el primero en liberarte ¡Eh! ¿Qué te pasa? ¡Eh! Que traía un cuchillo ese ¡Eh! Pero, 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 pero A ver tú ¡Eh! ¡Venga, cabrón, cobarde! Ahí está Quédate quieto No, no, no A ver Eh, eh, eh Duérmase, señor Espérate que el otro me atacó con un cuchillo Con un objeto punzocortante ¿Saben que eso es un delito? Señor Venga para acá Les iba a dar un premio No, ya sé Mira, aquí tengo un premio para él A ver Ahí te va un regalo, hijo ¡Hagáralo! ¡Vamos! Un premio para ti ¡Pum! ¿Te gustó el premio, verdad, cobarde? Corre caballo ¡Uh! Mi caballo se alteró un poco Este tiene permiso ¡Vale! Señor Le voy a hacer unos hoyos a su barco Y a su barriga también ¡Quieto! ¡Quieto, buen hombre! Eso es como tiro al pato ¡Vamos! ¡Uy! ¡No le doy! ¡No le doy! ¡No le doy! Es como el tiro al blanco de la feria ¡Vale! ¡Uy! Para abajo, puerca Eh, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué sucede? Una mujer en ayuda Necesita ayuda Señorita ¿Necesita usted ayuda? Bueno, no, no Señorita, necesita ayuda usted ¿Cómo que arriba las manos? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un asalto? Pero, pero ¡Eh! Que arriba las manos Ni que nada ¡Órale! ¡Toma! Ahí está su asalto Me quería venir a asaltar, eh Por eso no hay que ayudar Nunca a nadie en la calle ¡Órale! 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 ¡Perros! ¿Ya está suficiente? Muy asaltantes, ¿verdad? ¿Y ahora dónde quedó? ¡Eh! ¿Tú sigues vivo? ¡Órale! ¡Vamos! Bueno, pues ahora los asaltantes Van a resultar asaltados Vengan para acá, cobardes A ver cuánto dinero traían No traían nada Bueno, ya sé por qué se dedicaban a asaltar A ver, voy a robarles ¡Uh! Espérate, tenía un arete de plata Eso sí tenía dinero, eh Vamos a registrar esto ¿Pero qué vas a hacer? Registra, registra, registra Voy a registrar cuánto dinero traía el caballo Eh, traían brandy fino ¿Y este tipo que tenía? A ver, señor, muéstrame No traía nada a este cobarde Eran asaltantes reales, eh Es que es el hombre Que no se puede alazar ¡Eh! ¿Algo le pasa a este hombre, muchachos? Creo que se está ahogando Creo que se ahogó por algún motivo Señor, ¿está usted bien? Ah, mira, que va ahí parado ¿Qué vas haciendo ahí, travieso? ¡Cuidado! ¡Oh, oye! ¡No! Lo están aplastando sus propios caballos ¿Está usted bien, caballero? ¡Eh! ¿Pero qué le pasa? ¡Me tiró de mi caballo! ¡Pero señor! Señor, creo que usted está Esto es un pequeño malentendido Creo que... ¿Señor? ¡Cálmese! ¡Cálmese! Bueno, oh, quieres pelea, eh Espérate, que eres el oficial matute ¡Oye, cálmate! Pero, ¿cómo pegas, eh? Pega duro este tipo, eh ¡Eh! ¡Ah! ¡Toma, perro! A que aprendas a respetar ¡Jeje! Oye, está un poco enojado usted El hombre más furioso del universo ¡Cálmese! ¡Órale! ¡Órale! ¡Vayas a dormir! Espérate, le voy a revisar su dinero Vamos a revisarlo ¡Oiga, me ensució la chamarra, eh! Eso le voy a cobrar A ver cuánto dinero traía ¡Venga! ¡Eh! ¡No, no! Esto es un malentendido, caballero Aquí no pasa nada Este tipo me intentó asaltar Señor Señor Cálmese Cálmese Venga para acá ¿Qué veras un malentendido? ¿No entiende? A ver, espero que... Espero que me perdone por esto ¡Oiga! ¿De dónde se acuesto? ¡Bájese! ¡Órale! Cálmese Cálmese, señor Cálmese Ahora Lo voy a... Lo voy a soltar Uy, bueno No lo quería soltar Oiga, aquí hay un poco de tráfico, ¿no? Estoy esperando a que se alejen los vehículos Para que pueda saltar Perdón, para que pueda confiscar el vehículo Oye, pero ¿de dónde salió tanta gente? Mira, si hay demasiados testigos me da igual Me voy a subir a como de lugar Vale ¡Súbete! ¡Vale! ¡Bájese! ¡Sáquese de mi vehículo! Este es mío Bueno, pues acabo de tener un pequeño accidente con este árbol Que se me atravesó de la nada el árbol Entonces voy a tener que irme ¡Eh! ¡Mira qué bonita carroza! Espérate, espérate, espérate Esta es mía, ¿eh? Hasta luego ¡Bájese! ¿Cuánto me darán por esta carroza? Esta es de las finas ¡Ay, qué amable señora! Le agradezco por haberse bajado Ahora me voy a largar de este pueblo mugroso La pregunta es ¿Cuánto dinero me darán por esta carroza? O carreta No sé cuánto me lleguen a dar Porque está un poco lastimada, la verdad Uno tiene ahí un oyote Espero que me la compre a buen precio Si no voy a matar a este tipo No, la verdad no le voy a hacer nada Porque también me compra cosas A ver, ¿cuánto creen que me dé? Yo espero una buena recompensa Aproximadamente 4 mil dólares Nada, me va a dar como 20 el miserable Ven esa cara rajada ¿Qué te pasó en la cara ratón? ¿Tienes una cara de ratón? Sí, 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 gracias Muchas gracias Ahora, ¿cuánto dinero? Quiero ver cuánto me ha dado este gusano Vamos ¡25 dólares! ¡Pero qué falta de respeto es ese gusano! ¡Vamos! ¿Cómo que 25 dólares? Tienes más, ¿no? Tienes más dinero que eso, ¿no? ¡Shamus! Tienes más dinero, cobarde No, no, no Quédate quieto, órale ¡Shamus! ¡Vamos! ¡Cállese, señor! A ver, ¿qué tenías? Este tipo es el que compra cosas robadas Debe tener buen dinero, ¿no? ¿Asesina de venado? ¿Nada más? Pero este tipo es un miserable Se está portando muy mal usted, caballero Llega para acá Lo voy a llevar ante la ley Ante la ley del monte ¿Eh? ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah! Es el ciego, ¿recuerdan? Este señor, otra vez lo vi Me intentó engañar Todo el mundo intenta estafarme, ¿verdad? A ver, señor Sí, sí, le voy a dar dinero A ver, le voy a dar un dólar A ver, tome Tome, buen hombre Oye, ya dale el dinero, ¿no? Ahí están unas pequeñas monedas De nada, señor Tenga cuidado, señor Tenga cuidado Sí, sí, yo estoy teniendo Rodeado por campos de Ardiente fuego y carne El diablo llevará a cabo Su sacrificio Oiga, ¿me está amenazando, señor? ¿Usted es ciego? Sí, sí, es ciego Esto ya lo habíamos comprobado hace tiempo Bueno, pues, la verdad Qué amable de parte de este buen hombre Le hemos dado dinero La verdad se ha portado muy bien, señor Ahora, venga para acá Ah, que no me lo puedo llevar Oh, que este tipo es Mira, mira, mira Que este no me lo puedo llevar Este es especial No, no Se mareó Creo que se acaba de desmayar Este hombre Este hombre es inquebrantable Cuidado por aquí Porque es una zona un poco peliaguda Para el caballo Hay que andarnos aquí Con muchísimo tacto Cuidadito, caballito Eso, eso, eso Tú subes, caballo Sube, sube, sube Tú puedes, tú puedes Tú puedes Eso La verdad, este caballo Es súper bueno Me ha salido muy fino Uh, vean qué vistas Aquí tenemos como una película Del viejo este Bueno, de hecho Este juego es como una película Uh, mira nada más Aquí para sacar una buena foto Bueno, me voy a bajar Y la verdad Aquí me sacaría una buena foto De no ser por tú De no ser por ti Perdón Qué foto me sacaría aquí Pero tú estás estorbando, amigo Así que lo lamento Pero vas a recibir Es más Mira, mira, mira Te voy a soltar Te voy a soltar Y si te ruedas Ya es tu problema Ahí No, no Ten cuidado Ten cuidadito Ahí, no te vayas a caer, niño Espera, te lo puedo empujar así No, 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 no Bueno, mira Oh, oh, oh Para abajo Hasta luego Oye, yo no lo tiré Ojo Él mismo se rodó Y se fue para abajo Ahora vamos a cepillar A mi caballo Para la foto Quédate quieto ahí, caballito Eso Ahí está Le quitamos las manchas Bueno, tiene ahí un rayón Eso se quita con polish Ahí está Creo que ya le está desapareciendo El rayón Quién sabe cómo Ahora le vamos a cepillar Este lado Ahí, para que salga bonito Y precioso mi caballo Vamos Ahora me subo Y voy a sacar aquí una foto No, pero súbete bien Así, espérate Relinchando Uy, qué foto Míronos Esto lo voy a subir A Instagram Para que me sigan Y vean estas maravillas A ver así Vean esto No, pero hay una piedra ahí Medio extraña A ver si le doy esto Sí Ahí, ahí, ahí Vean nada más Qué foto Qué foto Uf, uf, uf Con el sol ahí El sol ardiente Increíble Aquí Ahí está la foto Y es más Bien, puedo hacer un efecto aquí De cosas Vean esto ¿Habían visto esto? Voy a hacer aquí un montón de efectos Voy a subir a Voy a subir a Instagram Alguna de estas fotos Uf, esta Esta no me gusta tanto Una que se ve así muy vintage Uf, esta foto Como una cosa muy antigua Esta también está buena Bueno, está increíble este modo Uf, vean esta Estoy como drogado ¿Qué es esto? ¿Pero qué le pasa? Es un pulpo Esta cosa Es una tortilla Bueno, increíble El modo fotografía De este juego Ahora vamos a bajar Suavemente por aquí Vamos No, oye Caballo, no, caballo Caballito Bueno, pues hasta luego Mi caballo Bueno Creo que Creo que nada más sufrió Unos cuantos arañazos Mi caballo